Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de 24 Horas. Vamos de inmediato con la información. Al parecer ya se han identificado los restos de la mujer que fue descuartizada. Estos fueron encontrados esparcidos entre Surco y Ate. La policía trata de esclarecer este macabro crimen. Este macabro encuentro ya tendría identidad y correspondería a Bárbara Mamani Gamarra, una joven puneña que según sus datos de RENIEC, hace dos días acababa de cumplir 30 años. Esos mismos datos nos remitieron a San Juan de Miraflores, donde ella laboraba como trabajadora del hogar en esta casa de la manzana H, lote 1, de la cooperativa de vivienda América. Voy a dar declaraciones. ¿Sabes qué ha pasado ya? Disculpe un ratito, ¿ya? Pero las vecinas de la zona aseguraron que desde hace una semana ya no veían a Bárbara realizar su trabajo. Ella es vecina, pues, ¿no? Porque estamos frente a frente. Es la madre de mí. Pero, ¿qué hay alguna investigación, algo? Pero, ¿la última vez se la vieron? Una semana, una semana, todas. Asimismo, aseguraron que la joven trabajadora tenía un novio con el que pretendía hasta casarse, pero que nunca vieron una conducta extraña en ella. A pesar de que los restos fueron deteriorados por el agua, los peritos de criminalística de la policía confían en conseguir una certera identificación de todos los miembros hallados por separado. Las partes, por ejemplo, que son muy útiles para la investigación son las manos. Pero, como las partes corporales han estado sumergidas bajo el agua, ustedes saben que la piel entra en un proceso de maceración, tanto palmar como plantar. Y eso muchas veces dificulta la lectura de las características dactiloscópicas de los dedos. Las huellas identificadas corresponderían al estudio hecho solo a uno de los miembros superiores encontrados. Las investigaciones continuarán. Partes del cuerpo descuartizado de esta mujer fueron hallados en diversas zonas de Lima. Para la policía, un peligroso psicópata anda suelto y ya está tras sus pasos. Parecía un espeluznante rompecabezas. Después de algunos años, un peligroso psicópata aterra la ciudad. Y es que en sus manos ha caído una joven mujer de rasgos andinos, estatura baja y de testrigueña, que fue descuartizada y sus restos mutilados, arrojados en diversos puntos de la capital, pero muy cercanos al río Rimac y sus afluentes. El último fin de semana, en la ribera del río Rimac, cerca del kilómetro 8 de la carretera central, apareció un cráneo de mujer, de pelo negro, seccionado aparentemente por un filudo machete. Luego el sábado, en Surco, cerca de un canal de regadío, en la vía de habitamiento, el brazo derecho del mismo cuerpo. Después el domingo, en Chorrillos, los pobladores hallaron el brazo izquierdo a espaldas del cementerio de la policía. Horas más tarde, la pierna izquierda, en uno de los canales de la tarjea en el Agustino. La pierna derecha de la infortunada fémina, fue el último resto hallado en esta canaleta del legendario río Surco, en la zona del que fuera establo Matazango, de la avenida separadora industrial en Ate. Cuando jalé más, se lo vi el pie, era un humano, y por eso le he sacado para acá. Es una pierna, ¿no? Sí, una pierna de mujeres. ¿De dónde está acordada la pierna? ¿De acá del...? ¿De ahí? Sí, sí, sí. Esta pierna tenía cuatro heridas punzopenetrantes en la parte de la pantorrilla, hematomas en la rodilla y huellas en el tobillo de haber sido amarrada con una soga gruesa. ¿Pero quién es este psicópata? No tiene remordimiento, no tiene sentimiento de culpa. Incluso hasta puede disfrutar, entre comillas, haciendo sufrir a los demás. Estos criminales son calculadores y fríos, y los podemos tener incluso en nuestra propia casa. Realmente espeluznante este hallazgo, y ojalá que la policía pronto dé con el autor. ¡Gracias por ver! Gracias.